Música Para realizar este diseño he utilizado el increíble tono 344 de Kiko que se trata de un tono turquesa increíble También he utilizado un tono gel blanco de Essence Cubrimos la parte superior haciendo un triángulo de la uña en el dedo anular Necesitaremos una placa o un plástico para poder poner el pinta uñas Unas dos gotas será suficiente Utilizaré una herramienta para realizar puntos en las uñas si no puedes utilizar un palillo Y como veis es el tamaño más fino Cogeré una cantidad y haré unos seis puntos más o menos cinco o seis puntos por la parte blanca con el primer color que había utilizado El tono turquesa Acto seguido cogeré el tono Black is Black de Essence para trazar una línea entre los dos colores entre el tono turquesa y el tono blanco y así separarla Voy a utilizar un pincel de precisión tipo de un eyeliner líquido Y con él trazaremos esa línea no hace falta que quede perfecta puesto que después vamos a poner purpurina En el dedo meñite también trazaremos esa línea Será una línea imaginaria porque no hemos pintado ese tono blanco Ahora cogeremos el tono blanco de Essence y también lo pondremos en la placa y pondremos unos puntos en el dedo meñique en esa parte que habíamos separado Para iluminar la línea negra voy a utilizar este color de Flormar que es de la gama Sorbet Es un color azul con destellos en purpurina tipo turquesa Y más o menos lo hacemos igual Lo ponemos en la placa y vamos poniendo pequeños puntos para que haga unos destellos por toda la parte negra por eso no hacía falta que quedara una línea perfecta Y ya está, top coat y listo ¡Gracias!